Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la última partida de los grupos de la MU Pro League. Tenemos al equipo 8 de KESPA contra CJ Entus. Y bueno, vamos a ver a Jedong contra Monk. Jedong que es archiconocido en este canal, quizá porque le doy mucho bombo a mi jugador favorito. Creo que no es el mejor ahora, ni mucho menos, pero es el mejor en mi corazón. En fin, no me peguéis. Entonces, bueno, va contra Monk. Monk que es el rey de las chocolatinas. Ya sabéis que siempre está comiendo en todos los torneos y es un auténtico espectáculo verle. Y además, su juego mola mucho también porque es un poco caótico, muy agresivo, pero también muy loco. Y a veces hace auténticas genialidades y otras veces es un poco desastre. Pero la verdad es que me gusta mucho, mucho ver las partidas de Monk. Y nada, vamos a ver qué es lo que hace en el primer mapa. Creo que es Grand Line SE. Y bueno, sin más dilación, vamos a ir a la partida y la tenemos cargada. Tenemos en la cámara ahí abajo a la izquierda a Jedong. Abajo a la derecha a Monk. En el mapa están arriba a la derecha a Jedong, el Zerg de color blanco. Y arriba a la izquierda a Monk, el Terran de color verde. Y bueno, vemos que Jedong ha ido a explorar a nube de población con un trabajador. Va a... parece ser que va a ir en diagonal o... no, parece ser que va a ir a posición cercana. Sí, o sea que va a explorar directamente a Monk. Y bueno, como veis, esto yo creo que es una adaptación que están haciendo los Zerg contra el Terran. Debido a esta salida a fábrica, el sacar el trabajador temprano te da muchísima info. Si ves el gas metiéndose, puedes hacer tres hatcheries antes de pull. Puedes plantarle a Draden. Puedes tirar muchísima más info. Y bueno, ahí está Jedong que llega directamente a la base. Empieza a escupirle ahí al trabajador. Está ahí dándole escupitajos. Jedong que emigra ahí el trabajador. El trabajador de Monk que le persigue. Se están dando ahí vuelta al rodeo. Jedong que le pega un par de escupitajas a su colega. Y bueno, da la vuelta ahí otra vez. Y bueno, cuidado porque le está empezando a pegar hoy otra... Uf, madre mía. Vaya micro que está haciendo Jedong aquí con el trabajador de... Por aquí no me ve. Por aquí estoy ahora. Pin, pin, pin. Otro toque mientras que se mueve. Otro más. Madre mía, vaya micrazo que se está marcando Jedong con el trabajador. Vamos a ver si le pega otro. Uf, otro. Otro más, sí. Es dificilísimo hacer esto que está haciendo. Otro más. Uf, cuidado porque ahí le intentan rodear. Se zafa el drone rápidamente. Le hace ahí otro rodeillo. Y bueno, está habiendo micro desde el primer segundo. Cuidado porque le quedan dos toques solo al drone de Jedong. Mientras que creo que le quedan tres al SCV de Monk. Y bueno, Monk que no ha metido gas. Jedong lo ha visto, que no hay gas. Así que sabe que va a ser una salida mucho más normal. La típica salida a barraca expansión. Que luego normalmente suele ir a cinco hatchery. Digo, cinco hatchery. A cinco racks. Y bueno, con esto Jedong tiene mucha más información. Está plantando a su tercera hatchery. Plantará el gas inmediatamente. Así que es la partida más estándar de todas. En vez de salir a fábrica y demás. Pues está siendo mucho más normal. Cuidado porque ahí Jedong le planta cara al SCV. Le pega un par de escupitajos mientras anda. Y bueno, madre mía. Qué maravilla ver a Jedong. Se le ve ahí con la mirada de la muerta. Ahí abajo a la izquierda. Le veis ahí bien cerquita. Que se le ve muy concentrado. Monk también se le ve bastante concentrado. Y bueno, vamos a ver porque ahí está. La expansión de Monk. Con el marine salvaguardándola. Va otro trabajador más de Monk. Que no ha tenido suficiente con el Rapapolo. Que se ha llevado a su primero. Y quiere un poquito más. Y bueno, Monk que todavía no ha metido gas. Debería meterlo prácticamente ya. Junto con la Engineering Bay para meter el más uno. Suele ser lo normal. Pero bueno, también hay otras salidas que se pueden hacer con Academia. O cosas más raras se han visto. Así que ya veremos qué es lo que hace Monk. Ahí está. Guarida para Jedong. Que irá con casi total seguridad a mutas. Es lo más normal del mundo en este tipo de partidas. En el que el oponente va a bio. El salir a mutas. Es lo más versátil. Lo que te da control del mapa. Y lo que al final te consigue hacer jugar a ti. Más que con Lurkes. Es mucho más difícil. Te encuentras como más encerrado. Y bueno, ahí están cuatro marines por parte de Monk. Que Jedong que no pierde Zerling. Porque le ha hecho ahí rápidamente. Le ha dado la media vuelta. Y bueno, ahí está Barraca. Eso que es Engineering Bay. O sea que va a haber más uno por parte de Monk. Salida va a ser totalmente estándar. Y bueno, Jedong sigue droneando mucho. Que es lo normal. Ha metido el segundo gas en la SPA. Porque lo necesita para sacarlo con los nueve mutas. Y Monk está defendiéndose ahí en la salida de su expansión. Por si viene algún Rumba y de Zerlings. Tener en cuenta que ahora mismo la Zerling Speed. Tiene que estar más o menos a punto de terminarse. Y en cuanto se termina. Hay que tener muchísimo más cuidado con los marines. Porque si de repente vienen dos de Zerlings. Y tienes cuatro marines en mitad del mapa. Por ahí danzando. Al final cae muy rápido. Y bueno, Jedong que está sacando algún Zerling extra. Tiene creo que unos ocho. También él es verdad que le ha visto bastantes marines por parte de Monk. Y bueno, ahí está. Hidraden. Uy, ojito. Hidraden por parte de Jedong. Esto no suele ser lo normal. Lo normal suele ser como os digo ir a Hatchery. Y además si metes la Hidraden. Lo suyo sería hacerla un pelín antes. Para meter Lurker Aspect. Con el Lurker Aspect. La haces inmediatamente cuando se termina la espiral. Digo, perdón. La guarida. Pero bueno, está metiendo Hidraden. Y está metiendo también la espiral. Así que yo no sé si es que se va a marcar un fake a Lurker. Si va a sacar Mutas. Es al revés. Que va a hacer como que va a salir a Mutas. Y de repente va a tener Lurkers. O si directamente lo que quieres hacer. Es volver un pelín loco a Monk. Si Monk explora. Ver que tiene los dos tipos de Tej. Y que tiene que estar preparado para tanto Lurkers como Mutas. Y bueno, ahí Jedon lo intenta. Pero hay muchísimos marines de Monk. Hay 5 y 5, 10 marines ahí en total. Jedon que intenta molestar un poco con un par de Zerlings. Por ahí abajo. Y bueno, por ahí tiene bastante explorado. Sale el primer médico. Cuidadito porque ahora Monk es cuando tiene la oportunidad de hacer un timing attack. En cuanto salga segundo médico. Es cuando hay que salir de base siendo Terran. Intentar poner las cosas difíciles a hacer. Pero también hay que tener cuidado de que no te venga en un Rumbai con Zerlings. Así que tampoco se puede salir a ligera. Ahí está la quinta barraca por parte de Monk. Así que está jugando muy muy estándar. Jedon que está a punto de terminar su espiral. Pero por el gas que tiene yo juraría que ha hecho el Lurker aspect. Así que creo que va a ir a Lurkers. Y bueno, cuidado porque esto podría sorprender mucho a Monk. Vamos a ver si Jedon tiene algún Lurker preparado. Porque lo normal cuando sales a Lurkers es plantar en mitad del mapa los Lurkers enterrados. Con Hall Position. Y sorprender al enemigo. Vamos a ver porque no veo ni un solo Lurker. Son Hidras, son Hidras. Pero no hay todavía ni un solo Lurker. Vamos a ver lo que tarda en empezar a hacer Lurkers. Tiene 600 de gas. Así que ahora, ahora está haciendo Lurkers. Le ha bajado de repente todo el gas. Monk está empezando a hacer Turrets. Pero que no las necesita. Esto es parte de la estrategia de Jedon. El obligar a Monk a hacer Turrets. Porque no sabe lo que hay. Monk ha tirado un scan justo en el timing en el que se empiezan a hacer los mutas. Ha visto que hay muchos huevos en camino. Así que ha pensado que eran mutas. Pero realmente no lo son. Y bueno, cuidado. Porque eso podría ser más tarde un drop de Lurkers de Jedon. En plan ninja en esa esquinita. Para que no lo vea aquí nuestro amigo Monk. Y eso podría ser una auténtica genialidad. De repente que se le cuelen 5 o 6 Lurkers en la base principal. Es un desastre. Esto si eres Terran, como se para. Es a base. Tiene drop, eh. Tiene drop. Cuidado porque esto. Esto es una genialidad. Jedon, Hacho Drop. Drop está plantando una base en la isla que hay. Mientras que va a coger y va a hacer un drop de 8 milímetros en la parte de arriba. Se me está pidiendo. Pero encima le pilla con los Lurkers enterrados ahí a Monk. Monk que debería plantar inmediatamente un par de Lurkers la entrada. Cuidado porque los Overlords están acercando a Monk. Que no tiene ni puñetería de la que se le viene encima. Llegan los Slut Overlords. Vamos a ver si Monk lo ve. Lo está viendo. Sí, lo ha pinchado. Está viendo que hay Lurkers en su base. Hay Lurkers in the house. Y bueno, vamos a ver porque ahí va a plantar todos. Cada uno de los Lurkers los planta a todos. Y ahí encima las propias barracas de Monk le molestan a sus marines. Vamos a ver si Jedon consigue hacer... Uf, madre mía que destrozo está haciendo. También se mete por la expansión. Así que Monk tiene que estar defendiendo dos sitios a la vez. Y bueno, Monk la verdad es que se ha defendido muy, muy, muy bien de ese tipo de drop de Jedon. No era nada fácil. Y se está defendiendo con un micrazo muy, pero que muy bueno. Vamos a ver porque se han muerto todos los Lurkers. Es Monk que yo no sé dónde saca los superpoderes de sus marines para matar todos los Lurkers de Jedon con tal facilidad. Esto normalmente hace muchísimo más daño del que ha hecho Jedon. La verdad es que ha llegado yo creo que justo en el momento perfecto. Porque si llega a llegar un pelín más tarde, Jedon podría haber plantado Lurkers encima de la rampa. Y entonces ahí estás totalmente condenado como Terran. Y bueno, ahora está buscando esos Overlord. Y yo creo que los va a matar. Los van a encontrar los dos. Y con el Steampaxi muere uno, va a morir el otro. Yo creo que sin ningún problema. Ahí está, mueren los dos. Y bueno, Jedon que va con un par de Lurkers más. Los está intentando enterrar con Hall Position. Está plantando esa base ahí en la isla. Como veis. Y bueno, ahora podría ser un buen momento para cambiar a Mutas. Sinceramente. También sorprenden bastante. Y sobre todo para intentar petar. Cuidado porque ahí no ha visto esos. Se los está comiendo con patas. Uf, madre mía. Se ha dado tiempo. Se ha dado justo. A tiempo se va. Vamos a ver si tira el Scan. Ahí Jedon que está intentando rodear a esos marines. Por la parte de atrás tiene que enterrar los Lurkers. No, no se entierra. Se los está intentando llevar. Monk podría hacerles un... Pusan un bichito interesante. Y bueno, planta otros dos Lurkers ahí. Monk quiere ir a ataque. Pero bueno, yo creo que contra dos Lurkers y dos Sunken es muy, muy complicado entrar ahí. Jedon si queda así. Además planta un Overlord encima de alguno de los Lurkers. Lo hace muchísimo más difícil. Porque no se le puede tarjetear. No le puedes dar con el botón derecho encima. Porque ataca solo Overlord. Y normalmente el marine va a atacar a la Sunken. En vez de atacar al Lurker. Porque está la Sunken más cerca. Así que nada, Jedon que intenta plantar un par más de Lurkers en esa base. Pero que no van a llegar. Monk está muy, muy rápido. No, no, sí. Cuidado porque los persigue. No, pero no le da tiempo. Justo a tiempo Jedon se cuela con los Lurkers. Vamos a ver. Porque los está plantando por todos los sitios. Monk está jugando con fuego. Un paso en falso. Le podría hacer perder un buen grupo de médicos y marines. Jedon que tiene además bastantes escurges para cazar algún posible Dropship. Que seguro que viene. Más de uno y más de dos. Vamos a ver por parte de Monk. Y bueno, ahí está Jedon muy pacientemente. Muy pacientemente esperando. Porque podría atacar ese marine. Pero sabe que por ahí no se va a cazar demasiado. Es que tiene que acercarse un pelín más. Y bueno, vamos a ver dónde. Uf, uf, uf. No, no, no. Todavía no se acerca. Todavía no se acerca. Vamos a ver si consigue pasarlos todos por el puente. Jedon está siendo súper paciente. Para no... Para intentar llevarse el premio gordo. Y no solo un marine. Y bueno, otro drone por ahí. Intentando cazar algo. También tiene ahí abajo a la derecha otro drone preparado. Eso para ver si consigue meter una cuarta hatchery. Hay un Nidus canal que me gusta muchísimo. Y bueno, ahí están los Dropships de los que hablaba. Era claro que iban a llegar. Contra Lurkes son brutales. Son buenísimos estos Dropships. Y por eso a veces incluso hacer de repente un 9 mutas te ayuda mucho. Porque... Porque este tipo de Drops si te los paras mucho más fácil. Cuidado porque ahí podría... Jackpot ahí está. Ahí está premio gordo para Jedon. Vamos a ver si caza alguno más. No. Qué suerte está haciendo Monge ahí. Cuidado porque no tiene Skullges en posición. Tiene que ir a por ellos. Vamos a ver si los tarjetea Monge. Cada uno de ellos pero el otro no. Y cuidado porque tiene que ir con todo a Jedon. Cuidado porque también le podrían atacar por la parte delante. Donde está... Necesita... Bueno, un buen Darson ahí. Vamos a ver porque Monge no está migrando demasiado bien. Ahora sí, por fin se los lleva. Tiene que plantar ese Lurker ahí. ¿Dónde están los Skullges ahí? Jedon que lo está viendo. Jedon que lo está viendo. Planta el Lurker rápidamente antes de que caiga ahí. Incluso debería atacar casi con los trabajadores si se lo plantea. No sería mala opción. Y bueno, vamos a ver porque ahí no tiene todavía ningún Skullge. Tiene 4 Zerlings ahí parados. Pero no sirve. Necesita un Lurker ahí. ¿Dónde están los Marines cayendo? No hay ni un solo Lurker ahí. Ahí por ahí es muy difícil atacar. Necesitas Lurkers. Cuidado porque como Monge tarjetea la Hachery... Digo, perdón. El Nidus. Podría Jedon perder. Ahí está. Planta el Lurker. Ahí está. Cuidado porque lo tarjetea muy rápido Monge. Se lleva a algunos de los Marines. Jedon que todavía no tiene Zerling con velocidad de ataque. Otros dos drops sin más. Y cuidado porque aquí Monge está empezando a hacer desastres. Además ha añadido algún Firebat también a la mezcla. Para hacerlo más brutal contra el Darksword. Contra el Zerling debajo del Darksword. Le tarjetea directamente la Hachery sin piedad a Jedon. Jedon que va a tener que reconstruirla porque son fundamentales esos Skurges. Le tarjetean también. Uf, casi pierde ahí la Spawing Pool. Eso podría haber sido un desastre. Y bueno, ahí Monge sigue tarjeteando como puede todos los Lurkers. Está matando muchísimos de ellos. Y bueno, Jedon que no consigue encontrar la manera de acabar con estos Marines. Por fin parece ser que van a caer. Quedan todavía dos. Otro drop más en la base. Jedon que solo tiene Hidras. Tiene que tirar un Darksword ahí como puede. Vamos a ver si consigue cazar el Dropship. No, lo tarjetea Monge. Ha tarjeteado uno de los dos Skurges. Vamos a ver porque tiene todo debajo del Darksword. Para que los Marines no le peguen a las Hidras. Y bueno, está siendo una partida totalmente frenética. Las Hidras que sobreviven debajo del Darksword. Otra base más para Monge. Monge que tiene siete barracas. Parece ser que va a ir a ese Caterran puro y duro. Nada de ir de repente a Mech. A Mech. Está yendo a la Cuchillo. A por todas. Necesitaría un otro Darksword May y Jedon para meterlo debajo de los Médicos y Marines. Cuidado porque creo que va a dropear un par de Lurkers. Sí, le van a tirar la Hachira a Jedon. Y cuidado porque esto es un varapalo para el Zer. No ha dropeado todavía los Lurkers. Ahí está dropeando uno de ellos. Vamos a ver si dropea otro más. No, se lo tarjetean rápidamente. Jedon que tiene más Lurkers por otro sitio. Intentando fastidiar en mitad del mapa. Y bueno, está siendo un caos. Pero Jedon que está haciendo muchísimo daño. Monge está encontrando la manera de hacer pupita al Zer con esos drops. Y creo que a Jedon se le está empezando a complicar mucho la partida. Es verdad que si consigue estabilizarse podría tener opciones todavía de llevársela. Pero Monge va bastante por delante. Está consiguiendo hacer bastante daño con esos ataques. Ahora vuelve a atacar la mini. Cuidado porque Jedon no tiene nada absolutamente ahí. Va encima una ristra de unidades enorme para allá. Solo hay dos Lurkers. Necesita más Lurkers Jedon. ¿Dónde están tus Lurkers? Nada, yo creo que aquí Jedon va a perder la partida. Monge creo que lo ha conseguido. Sí, llega de todo. Llegan Firebat. Llega de todo. Todas las unidades de Monge que van al ataque. Esos Firebat que están haciendo mucho daño porque hay Zerlings también. Va ahí abajo y Jedon que da el GG. Monge consigue la victoria. Menuda partidaza. Y la verdad es que Monge ha estado muy fuerte. Ahí está. Se le ve contento. Se rasca la cara. Ahí está. Victoria. Ojo, ojo. Que pone cara de pocos amigos. La chica que va ahí a darle un abrazo. Bien. Madre mía. Le está haciendo el baile el Gorila. Y bueno, ahí abajo vemos el stream suyo que tiene el baile. Y bueno, Monge se le ve súper contento de ganar a Jedon. Está casi prácticamente llorando. A ver que gana a Jedon. En una partida de una liga. Que parece que ha ganado la Pro League. Bueno, la verdad es que me gusta que se le va tan contento. Significa que la partida era importante para él. La verdad es que además ha hecho una partidaza. Creo que ha jugado mucho mejor que Jedon. Jedon ha jugado muy bien porque ha hecho una estrategia muy muy rara. La ha ejecutado bastante bien. Pero el micro de Monge ha sido brutal. O sea, ha tarjeteado todos los lurkes. Ha micro irado para allá, para acá con los marines. Los lurkes que normalmente son muy buenos contra marines. Han sido muy poco efectivos contra el micro de Monge. Luego además ha hecho muy bien los drops. Que era importantísimo que los drops de Monge conectaran. Y lo han hecho. Han conectado muy bien. Y a partir de ahí ya Jedon. Que en cuanto ha perdido la hatchery del medio. Y ha empezado ya a ponersele muy cuesta arriba. Y encima Monge ha añadido firebacks. Que han hecho muchísimo más difícil la defensa para Jedon. Porque normalmente con unos zelings y un darson puedes defender. Pero si hay un par de firebacks ahí ya. Es muchísimo, muchísimo más difícil. Y nada, Monge se lleva la partida. CJ Ventus que se pone 1-0 por delante del equipo 8. Y nada, si os ha gustado la partida. Dadle un like, suscribiros. Y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!